Bienvenido, a partir de este momento queremos invitarlo a vivir una experiencia de viaje maravillosa, viajar en crucero, una actividad que tal vez muchas personas sueñan hacer al menos una sola vez en su vida. A partir de este momento vamos a contarle cada uno de los secretos que usted debe tener en cuenta para que su viaje en crucero sea una experiencia memorable. Hoy embarcamos en una experiencia única a bordo del Costa Pacífica de Costa Crucero. Acompáñenos y viva con nosotros una experiencia única. Costa Pacífica. Música, espectáculo y animación. Divertimiento. La experiencia es muy bella. A mí la ruta me parece buena. Tiene que venir y descubrir qué pasa porque esto es solamente una pequeña cosa. Buen giorno. El Caribe me parece muy bonito. Un lugar único e inigualable. Es un país que lo tiene todo. Un lugar de naturaleza increíble. Venga, venga aquí con nosotros. Venga, las esperamos. De verdad. Música, viajando a la carta. Música, viajando a la carta. Música, viajando a la carta. Este es el Costa Pacífica, una de las embarcaciones de la línea de cruceros Costa. Y en Viajando la Carta vamos a hacer un recorrido por el Caribe Norte en esta embarcación. Saldremos desde aquí, República Dominicana, exactamente el puerto de la Romana. Y vamos a recorrer puertos increíbles como Montigo Bay, Ocho Ríos, Amber Cove, Samana e Isla Catalina. Música, viajando a la carta. Estamos a bordo del Costa Pacífica de la Naviera Costa Cruceros. Al fondo están viendo la ciudad de la Romana, el puerto desde el cual vamos a salir. Es importante recordarles que cada que hacemos cruceros se debe llegar un día antes para evitar complicaciones o traumatismos el día del embarque. Este barco, el Costa Pacífica, tiene una capacidad de 3.250 personas y una tripulación de 1.250. Lo que quiere decir que hay una muy buena relación de servicio, es decir, un tripulante para dos o tres viajeros. Lo que habla muy bien de la clase de servicio que encuentras en este barco como en los barcos de la línea de cruceros Costa. La característica principal del Costa Pacífica es su decoración con temática musical. Tiene 290 metros de eslora por 35 de manga y 13 de sus cubiertas son accesibles para los pasajeros. Este barco dispone de 1.504 camarotes, 521 de ellos con balcón. Cuenta con todo lo necesario para divertirse, relajarse y mimarse. Entre muchas otras cosas, los pasajeros podrán disfrutar de tratamientos y masajes en el spa. Sus instalaciones se completan con sauna, cuatro piscinas, una de ellas, Lalido y Panema, con techo de cristal retráctil y situada en la cubierta 9. Además de turco, solarium, jacuzzis y salón de belleza. Usted puede ir de compras en las tiendas libres de impuestos de la galería comercial, visitar el casino para probar su suerte, bailar hasta la madrugada en la discoteca o disfrutar de shows nocturnos al mejor estilo de Broadway en el Teatro Stardust, distribuido en tres niveles. Música Toda la cosa que no hacemos tiene que ser una cosa que está buena para todos. Entonces puede ser un musical, mucha cosa en el espectáculo que tiene que ser más visiva que hablada porque es imposible después hacer la traducción en todos los idiomas. Esto es imposible. Entonces por esto que tenemos musicals, también acróbata, también magician, esta cosa aquí que es más visible, así todos los respetos pueden disfrutar. Entre la tripulación de Costa Pacífica se encuentran expertos animadores cuya misión es proponer divertidas actividades en áreas especiales para grandes y chicos. Son, en son, out, in town. A bordo del Pacífica hay seis opciones gastronómicas que proponen una amplia variedad de experiencias culinarias. El amplísimo restaurante New York, New York puede acoger a más de mil comensales y está ubicado en las cubiertas tres y cuatro. En este restaurante los comensales podrán degustar también platos vegetarianos. Al igual que en el restaurante My Way, el restaurante Buffet La Paloma presenta deliciosos platos internacionales. Toda la cualidad de la comida que nosotros tenemos aquí está internacional, más la primera está la calidad italiana, que es el producto que nosotros queremos hacer conocer a todo el mundo. Los camarotes del Costa Pacífica están equipados con camas dobles que pueden convertirse en una cama de matrimonio. Disponen de ducha, televisión, caja fuerte y secador de pelo. Para disfrutar de las vistas al mar, lo mejor es reservar un camarote exterior o con balcón. En el marco de su política de protección del medio ambiente, Costa Cruceros hace todo lo posible por reducir el consumo de agua a bordo. También clasifica el 100% de sus residuos para su reciclaje. Hoy la compañía se está actualizando luego de este restar después de la pandemia. Hoy por hoy ya estamos con ocho barcos totalmente operativos. Tenemos dos barcos nuevos realmente, el Costa Toscana, que es el último que ha sido botado, el Costa Esmeralda. Son barcos que, al margen de un montón de características que tienen, también son de gas natural. O sea, son propulsados por gas natural licuado, el cual es un componente fósil que no contamina. De hecho, hoy por hoy la compañía tiene todo un compromiso con el medio ambiente respecto de este punto. Para nosotros, toda la actividad que se realiza arriba de nuestros buques está continuamente monitoreada y regulada por estándares de calidad a través de la certificación de las normas ISO 14000, que son las que son buenas prácticas para que el impacto sea menor en el medio ambiente. Entonces, bien eso, Costa tiene un fuerte compromiso y creemos que ese es el camino. La ruta que hemos elegido es la del Caribe Norte, saliendo desde la Romana en República Dominicana, para visitar Ocho Ríos y Montego Bay en Jamaica, para luego llegar a Puerto Plata, Samaná e Isla Santa Catalina en República Dominicana. Quédese enviagando a la carta para antojarse de esta ruta y de todo lo que puede conocer. Viajando a la carta Y llegamos justamente a nuestra primer parada, y no es otro que la mágica Ocho Ríos. Estamos en Jamaica, Ocho Ríos. Entonces, con post costa pacífica, hoy vamos a descubrir este lugar fantástico. Buen día, buena jornada. Buen día. Buen día, buen día. Encontramos un sinnúmero de actividades que se pueden realizar. Todas esas actividades en los puertos, ustedes las pueden averiguar en el barco o en la aplicación de costa. Nosotros hemos elegido una excursión muy particular, que seguro les va a encantar. La primera experiencia que hemos elegido es el Mystic Mountain Rainforest, aquí en Jamaica. Consiste en hacer un recorrido en unas sillas panorámicas que van llegando hasta lo alto de uno de los principales cerros de acá de Ocho Ríos. Gracias por ver el video. Mystic Mountain Rainforest es un bosque húmedo tropical, en el que se sube por telecilla, que es en lo que vamos en este momento. Los paisajes son espectaculares. Comenzamos el ascenso en esta silla eléctrica que nos está llevando en un recorrido por este bosque. David, ¿cómo ves tú este recorrido? Chucho, espectacular este contraste con la naturaleza, junto con el mar, esta vegetación, esto da una paz. Y de verdad que los invitamos a que vivan esta deliciosa experiencia. Estamos en una parte muy verde, pero estamos muy junto al mar, estamos muy junto al puerto. Es más, les voy a mostrar en este momento y ustedes pueden ver allá al fondo el barco. Después de casi 20, 25 minutos de recorrido, estamos llegando a la cima. Por allá veo que nos están esperando. Una vez usted sube acá arriba al cerro, usted va a encontrar una especie de museo donde va a encontrar cosas muy, muy alegóricas a la isla y a Jamaica. Una de ellas es esta. No sé si ustedes se acuerdan de la película Jamaica Bajo Cero, donde se cuenta la historia real de un equipo jamaiquino que participó en los Juegos Olímpicos de invierno en Vancouver, Canadá. ¿Cómo es posible que un equipo de este tipo de deporte que venga de Jamaica, donde no hay hielo, participe en estos Juegos? Pues ellos lo hicieron y alrededor de eso se grabó una película que ustedes pueden buscar. Algo muy curioso que uno puede encontrar acá en este museo. Ahora vamos a realizar el pop-up. Es una actividad que se hace en los pequeños campos, muy parecidos a los que se utilizan en los Juegos Olímpicos de invierno. Están adaptados para que los turistas puedan hacer un recorrido muy agradable. Esta es una diversión que puede ser para grandes y chicos, porque es muy segura. Y el recorrido a través de la selva, del bosque húmedo, es muy bonito y muy agradable. Miren ustedes, llegan a un punto en el que la subida obviamente ya es a través de los rieles magnéticos. Pero me parece que es divertido, es muy buena opción si ustedes quieren venir a disfrutar algo típico y algún juego mecánico creado acá. El boxlet en el Mystic Rainforest es otra atracción que usted puede visitar cuando el crucero haga su parada acá, en Ocho Ríos, en Jamaica. Música Música Totalmente recomendable el vértigo en la bajada. Es espectacular la subida, el paisaje, mejor dicho, en Viajando la Carta siempre tenemos algo nuevo que nos descubrimos. Y después de esta experiencia aquí, en este parque recreativo, en la montaña, llegó el momento de irnos. Viajando a la Carta Y aquí en Viajando la Carta no paran las sorpresas. En este momento nos acompaña Federico Filaduro, que es un gran amigo, colega y que adicionalmente es casi nada, el gerente comercial para Latinoamérica de la naviera Costa Cruceros. Gracias Federico, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Bien, Juanjo, muchas gracias por invitarme a participar, poder compartir con vos y estar compartiendo este viaje juntos. Gracias. Perfecto, no, al contrario Federico, las gracias son para ti. Hemos vivido de verdad que una experiencia inolvidable. Creo que en todo lo que hemos hecho ya ustedes se han dado cuenta de lo que es vivir en un crucero. Pero teniendo aquí a tremendo personaje, pues no podemos dejar pasar la oportunidad Federico para que tengamos una charla de varias cosas. Entre ellas, ¿cómo es el papel del mercado latinoamericano hoy por hoy, hoy en día para la naviera? Bien, representa un interés muy importante, una oportunidad de crecimiento. Esto realmente Costa ve a los principales países de Latinoamérica, como México, Colombia, como una oportunidad para poder ofrecer este producto que se adapta muy bien a los gustos de los latinoamericanos. De hecho, si partimos, Costa es una compañía de origen latino, es la única compañía de bandera italiana que hay hoy por hoy en los mar. Así que para nosotros representa una oportunidad muy importante y de crecimiento para la compañía, donde tiene especial interés en trabajar estos itinerarios al cual estamos compartiendo, ¿no? Estariendo desde la Romana, en su mayoría de las nacionalidades para Latinoamérica, sin visa americana, como una oportunidad muy importante. Lo mismo también vamos a ir conversando sobre los itinerarios que tenemos en Italia, pero actualmente creemos que es una oportunidad tanto para las agencias, para los huéspedes, como para Costa Cruceros. Cuéntanos un poquitico, la naviera, ¿cuántos barcos tiene hoy por hoy? Bien, hoy la compañía se está actualizando luego de este recetar después de la pandemia. Hoy por hoy ya estamos con ocho barcos totalmente operativos. Tenemos dos barcos nuevos realmente, el Costa Toscana, que es el último que ha sido botado, el Costa Esmeralda. Son barcos que, al margen de un montón de características que tienen, también son de gas natural, o sea, son propulsados por gas natural licuado, el cual es un componente fósil que no contamina. De hecho, hoy por hoy la compañía tiene todo un compromiso con el medio ambiente respecto de este punto. Luego tenemos barcos que son, podemos decir que son gemelos o son de la misma clase. Tenemos barcos como el Fasinosa, como el Fabulosa, como el Costa Fortuna, como el Costa Mágica, el Diadema, el Deliciosa. Son todos barcos que tienen ese condimento, como recién hablábamos, Juanjo, de esa cuestión latina, ¿no? Muy, muy ameno al público al cual nosotros trabajamos y conocemos, ¿no? Sí, perfecto. Y eso es importante remarcarlo porque realmente el ambiente que se vive a bordo del barco es increíble. Y nos hacían caer ahora en cuenta de algo muy importante y es que preguntábamos sobre las nacionalidades, de qué nacionalidades se suben más a los barcos y todo esto y hemos caído en cuenta de algo muy importante y es que a la hora de la verdad las nacionalidades cuando se suben al barco desaparecen y no existen. Todos estamos bajo una única bandera que es la bandera de la naviera que nos acoge a todos, que aquí la comunicación entre todos, no importa si somos alemanes, holandeses, italianos, españoles, americanos, argentinos, brasileros, chilenos, mexicanos, colombianos, en fin, aquí no existen banderas, aquí no existen nacionalidades, aquí lo que existe realmente es un muy buen ambiente donde todo se compenetra perfectamente y la naviera lo hace de una manera espectacular, o sea, realmente la pasamos muy, muy bien. Para que tengamos una referencia, cuando de pronto estamos hablando de tonelaje y bueno, sí, son 114 mil toneladas, son 195 mil toneladas y de pronto no entendemos la dimensión. Entonces yo quiero dar aquí un ejercicio y es que en su momento el barco, en la historia de la humanidad más famoso, que era el Titanic, era un barco de 40 mil toneladas y era lo que era el Titanic. Estamos en este momento en el costa pacífica y es un barco de 114 mil toneladas. Es mucho más grande que el Titanic, ¿cierto? Y me estás hablando de que hay barcos, que es un barco pequeño, y me estás hablando de que hay barcos de 195 mil toneladas. Ahora, ¿qué tan importante es tener un barco grande o un barco pequeño, Federico? Generalmente eso se analiza en función del itinerario, del puerto en el cual van a estar embarcando y los objetivos que tenga la compañía, ¿no? Generalmente los itinerarios, las griegas por poner un ejemplo, se toman barcos más pequeños, como puede ser el Costa Deliciosa, son los barcos más pequeños que tiene la compañía, costa pacífica que estamos, porque tiene una operación en su mayoría de lo que son tenders o los barcos que descienden, los que se encuentran al costado del crucero para llevar y traer a las distintas islas que visita el barco. Por otro lado, hay itinerarios que son más exigentes, como por ejemplo los que salen desde Barcelona, todo lo que es la operación del Mediterráneo, o sea, del mar Mediterráneo, hablando propiamente dicho, requiere una mayor cantidad de huéspedes, porque la compañía tiene intereses en poder llevar cada vez más huéspedes a bordo y eso se destinan los cruceros y también un poco por la exigencia de cada uno de los mercados. Básicamente es un análisis que tiene que ver con el destino, con la operatoria en ese destino, con los objetivos de la compañía y también al público o al mercado que lo va a estar utilizando, visitando. Básicamente así se trazan las estrategias de dónde van cada uno de los barcos. Básicamente así se trazan las estrategias de dónde van cada uno de los barcos. Viajando a la carta Llegamos a Duns River Falls, que es un parque del gobierno, es un parque que visitan muchas personas de todas las partes del mundo que generalmente vienen en cruceros, a disfrutar del agua dulce que viene de la montaña para refrescar y terminar este recorrido acá en Jamaica, Ocho Ríos. Hemos cogido un pequeño bus y hemos llegado aquí en cinco minutos. Es una catarata muy larga y la gente se puede bañar y pueden llegar hasta abajo donde hay una playa muy linda. Entonces es uno de los highlights de la isla porque la gente se puede divertir, se puede bañar y es muy interesante. Es un lugar de naturaleza increíble. Y estas son las famosas cascadas de Ocho Ríos Jamaica, lo que se llama el parque Duns River Falls y el atractivo principal es comenzar desde la playa. Es una diversión completa porque es agua dulce, fría, que viene de la montaña y está bajo árboles que le dan todavía más frescura a ese recorrido. Estamos bajando a la desembocadura del río Duns en la playa. Desde acá comienzan las personas que vienen a visitar este lugar a hacer el recorrido hacia las cascadas. Comienzan a hacer un ascenso de manera cuidadosa y disfrutando del agua. Quiero invitar a todos viajando a la carta para hacer esta magnífica excursión y este magnífico crucero con nosotros. La próxima semana en Viajando a la Carta. Continuaremos nuestro recorrido en el Costa Pacífica de Costa Cruceros. Les mostraremos cómo es la logística para el desarrollo de la gastronomía de clase mundial en el barco. Conoceremos la sangrienta leyenda de la bruja blanca en Montego Bay y visitaremos la cascada El Limón en Samaná en un extraordinario recorrido a caballo para deleitarnos con sus aguas frías. La invitación está servida. Viajando a la Carta El Limón en Samaná El Limón en Samaná El Limón en Samaná